Muy bien, y pues aquí estamos cerca de... bueno, este es el ejido Ojo Frío, así se llama, está muy bonito el lugar. Apenas ahorita en la mañana tuvimos oportunidad de ver cómo estaba, porque llegamos como las dos y media de la madrugada, venimos arribando aquí al grupo de giperos. Ayer traíamos un reverendo desmadre, hubo gente que durmió, hubo algunos que no durmieron, no han dormido. Pobrecitos por ellos, porque se le van a tener que aventar despiertos hasta el domingo, hasta la madrugada del domingo. Muy bien, ¿y tú? Súper, me corrió, güey. Oink, luego, luego, un lavadón de cara en el río. No, ¿pa' qué? Yo así soy, por eso. Mira lo que te enseñó, cuando he... Un cerdillo del bundillo. En manera de dormir un rato, no, vamos a hablar. Ama, ese es un cerdillo. Un cerdillo, güey, no es un cerdillo, es un cerdillo. De su madre. Así es. Mi joronguito. Uuu weeey ¿Quieres feliz? ¿Está bien? ¿Por qué está? ¿Está bien? Aquí tenemos a Eva ¿Cómo estás? ¿Buenos días? Buenos días ¿Si te dejaron descansar estos verbes? Bien, bien, bien ¡Levántense que ya amaneció! Ya mucha gente está estudiando sus cosas Pues como que quiere decir que sí Como que dice que sí Si, si, si Apenas te andan reaccionando Ya anda todo el mundo levantando sus cosas La neta sí ¿Qué onda? ¿Para la minuta? Unos lujosísimos huevitos Damicelas ¿Café? A ver si ya no está lleno de animalismo ¿Estás tomando video? ¿Si? Lo voy a editar si quieres Ahorita que me bañe en el río ¿Te pongo un poker face? Anda hermano ¿Un poker face o un LOL face? No, a mí no ¿También? Chequen, todo el mundo anda con sudaderas Yo ando con un joronguito de lana Osvaldo ¿Está fría? Si ¿Fría fría? No, pues se aguanta La cuestión es meterse la primera vez No, la primera hay que meterse de chingas ¿Ya no hay río más para mañana? Si Allá en la En 40 casas Survivorman Versión Explora Y ya no está Anoche estaba cayendo Estaba bajando muy revolta el agua Y ahorita ya está rica No completamente transparente Pero Te apuesto a que está más calientita Que si tuviera hielos Jajaja No está tan tranquilo Aquí está la de la escuela papá Allá también hay verdad? Si No te vayas muy atrás porque ahí se hundió ya Ahí si te digas Hay una ramita de río Agua no saben hundir eh Porque ahí estás Ahí está suelto Ahorita metí el pie ahí Juan Si ahí va Valdo De pie De pie Ay como se ve Una, dos, tres Wuh Ahí está No te ahogues Mari No te ahogues Yo estoy aquí porque estoy esperando la de la escalada Jajaja Me siento como de los esclavos egipcios Sabes que A ver si yo para atrás bañense Y no volteo Y no soy un uco eh Parece al un chilo de shampoo